Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette, gracias al auspicio de Total nos encontramos aquí en la cancha de Seven FC con un invitado de lujo. Primero presento a mis compañeros, a David Ayr, José Carlos Crespo, el día de hoy nos acompaña a Carlos Galvez, la contratación más esperada para Fútbol Sin Cassette. Y con el invitado especial, como lo pueden ver, Narciso Elbello Mina, goleador y campeón en Barcelona Sporting Club. Le agradecemos, Narciso, por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo está Narciso? ¿Qué es la vida de Narciso hoy en día? Tranquilo, la verdad, relajado, disfrutando con mi familia. Tengo más tiempo para disfrutar con la familia, compartiendo con mis hijas. Así que, ahora, esperando a ver, estamos en un proyecto de poder estudiar para técnicos, proyectos de poder, los negocios, tratar de invertir lo que, bueno, el fútbol puede dejar. Claro, lo que ha dejado el fútbol. Vamos a los inicios, tenemos video preparado, hicimos un sondeo, le decía, extra micrófono, la gente de Barcelona Sporting Club lo tiene usted dentro del top 5, de los más importantes en la última década, pero ¿cómo llega Narciso al fútbol, al Deportivo Cuenca que está en los registros en la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Llego a través de un primo, un primo me lleva a Cuenca. Yo estuve en Barcelona, a la Suicis 6, haciendo las inferiores en Barcelona, pero bueno, hubo un problema y tuve que ir a Cuenca, a través de un primo, y fue muy rápido todo. Llegué a la Su-18, Su-18, Su-20, el mismo año, el mismo año primera, y comenzó todo en Cuenca. Debuté en el 2004 en Cuenca, y ahí comenzó todo. ¿Quién dirigía ahí, perdón? La técnica. En ese tiempo estaba el 2002, Ramiro Blacu. Ramiro Blacu. Es cierto que en Barcelona, nos decías que Su-16, los inferiores en Barcelona, ¿es cierto que eran muy descuidadas las inferiores ahí? Para decirte que nosotros, yo cuando comencé, entrenábamos en los parqueos del estadio. ¿En el parqueo? ¿En el asfalto? En el asfalto del Estadio Monumental. Ahí ponían dos piedritas, dos arcos de piedra, y ahí hacía fútbol allá afuera. O sea, no los cuidaban, pero no tenían contrato, les pagaban al menos el pasaje del bus, no sé. No, no, no. Te decían los técnicos, cuando vengan de su casa, tienen que traer un litro de agua. Vaya equipado. O sea, no había ni agua ahí. No había agua. Tenían que traer de tu casa. Así que si te olvidaba, veía cómo tomaba agua. El sol en el piso, duro. En el asfalto también, calor. Entonces, todas esas cosas que a la larga o al tiempo, a tu edad, ya comienza a la rodilla. Claro, pasa. Entonces, pasa factura. Y en esa búsqueda de ser profesional, ¿qué fue lo más duro que te tocó? Mira, nos mencionas que en las inferiores en Barcelona, lo que era, ¿no? Pero, ¿cómo fue para llegar y creérsela también de ser profesional, de buscar eso ahí? ¿Hubo algo, un momento duro para decir si tomo la idea de ser futbolista o no? Siempre fue duro. Para siempre, para mi persona, fue muy duro. Mira, en el tiempo 2002, en esa generación que estaba pasando, los técnicos les gustaban los nueve grandes. Los nueve que puedan aguantar una pelota, digamos, el tanque encurtado, el Juárez y toda esa cosa. Y yo no entraba porque era muy chiquito. No entraba porque era muy chiquito, así que me tocó ir aprendiendo. Tuve mucho rechazo, tuve gente que me cerraron la puerta y toda esa cosa. A medida que yo fui aprendiendo, tuve que ir mirando qué es lo que hacía el tanque, qué es lo que hacía Cuadres, qué es lo que hacía el team, qué es lo que hacía Evelio. Yo tuve que ir aprendiendo de ello, tuve que ir preguntando y aprendiendo cosas de ello. Y aplicando a mi vida, a mi carrera. Yo no tuve tiempo para ser inferiores, no tuve tiempo. Lo mío fue rápido, rápido se hizo. 16 años, Barcelona y listo. Rápido, fue rápido. A los 19 años yo estaba debutando. O sea, nunca tuve tiempo que una inferior es un 15, que mejora esto, define así. No, para mí no tuve eso. Y dentro de este proceso formativo que casi no existe, ¿qué técnico un poco te marcó? O tú sabes, él fue quien te dio las herramientas para que hoy haya sido lo que fuiste en tu carrera. Yo creo que Ramiro Bracu me ayudó mucho. Ayudó mucho, siempre estuvo ahí para darme un consejo, siempre estuvo para decirme las cosas que me van a pasar en el fútbol. Mira, el fútbol es así, ahora nadie te para bola. El rato que comienza a salir por la tele, todo el mundo te va a saludar. Ahí sí, ahí sí. ¿Entiendes? Y entonces no se equivocó, yo creo que Ramiro no se equivocó. Yo soy muy agradecido a él. Y después vinieron muchos técnicos, vinieron muchos técnicos. Te decía que quiero comenzar a estudiar, quiero seguir el curso. Y bueno, el perfil mío es, el perfil mío, como técnico me gustaría como Subeldía, como Costa. Son técnicos capaz que... Son motivadores. Motivadores, saben mucho, son muy apasionados por lo que hacen. Detallistas, no con el jugador. Eso me han contado bastante. ¿Quién era más táctico, Costa o Subeldía? Subeldía. ¿Era más táctico? Subeldía era un poco... Lo único que tenía Subeldía era que se transformaba un rato a otro, estaba tranquilo y después... El carácter. Nos han contado mucho, justamente lo decía Luis Caicedo, otros jugores más. Él les da mucho a Subeldía, que la planificación de él fue de las mejores que ellos han visto. ¿Qué recuerdas de un día a día con Subeldía como técnico? Con ese tipo de detalles que de acá afuera no conocemos. Es increíble, Subeldía llegaba, los entrenamientos eran a las 9 de la mañana. Él estaba a las 6 de la mañana trotando, sentado en una pelota y en lo que tú llegabas, estabas con una computadora. Y te decía, ven acá a Narciso, mira, esto hiciste mal, así te moviste. Y porque no te moviste así, entonces por eso no llegaste a hacer el gol. O sea, era muy detallito. O sea, sí revisaban esas cosas, esos detalles de partidos, cuando por ahí alguien se comía un gol, el arquero salía mal o el defensa no cubría bien la zona. Sí revisaban esos detalles. Todo eso. Siempre me llamaba a mí con Día, porque era el día que estaba más atrás mío y el que tenía que asistir. Y entonces Narciso se hizo este momento y tú no se le dijiste, ¿qué te pasa con Narciso? ¿Qué te pasa? No se le crea el tanque y todas esas cosas. Subeldía siempre se le prendió, siempre se le cargó a Damián por estas cosas. O sea, se te demarca, te hace la diagonal y tú lo que haces es engancha y aprovecha el espacio. ¿Y entre ustedes no había un poco esta mirada rara de decir, oye, este tiene treinta y tantos años, que se cree joven y me viene a mí a hablar? ¿Cómo fue esa manera de comportarse de él con un grupo que después es campeón? Es decir, de futbolistas consagrados y que después consiguieron cosas. Yo me acuerdo que cada vez que íbamos a un clásico con Subeldía, él lloraba. ¿Él lloraba? ¿Previamente? Sí, porque venía a lo sentimental, porque se lesionó joven siendo capitán de la Sub-20. De la Nuz. Entonces era alguien para tener un futuro. Y entonces me decía, como me fuera gustado a mí también estar en la cancha, sentir un clásico como ustedes lo van a vivir. Entonces transmitía esas cosas que tú decías, wow, o sea, si no te motivas aquí, entonces ¿cuándo te puedes motivar? Y era muy ganador, muy ganador. Yo con él me llevaba muy bien. Veníamos conversando de allá afuera, veníamos conversando todo, abrazándonos, qué mal, me decía él, me decía la culona, me decía, qué mal, qué mal, qué mal. O sea, y entonces llegábamos aquí, no te miento, llegábamos ahí, pasábamos la raya, él pisaba la raya, empezaba la raya y me detenía así con la mano. Narciso, no te equivoques. De aquí yo soy tu técnico, tú eres mi dirigido. Así que allá está el amigo y ya está la broma, allá, dama, acá no. Se transformó hace un rato, otro se transformaba. Y era así con todo, con Michael Jackson. Muchas veces lo sacó de la práctica. Él hacía, la juntaba en la mitad de la cancha y él comenzaba, le gustaba que le miraran a los ojos. Tenía un poder de, no sé, un carácter, tenía que la gente, tú, tenía que estarlo mirando. Si tú te distraías, nosotros los deportistas ecuatorianos siempre nos maramos los zapatos, estamos distraídos, estamos, cualquier cosa. Y él, ah, que no te gusta lo que estoy diciendo. A ver, te vas a la ducha, que no, no, te vas a la ducha, no, no. Policía, venga, sáquenme. El día era sacarse personas y por eso puso, yo creo que, esa autoridad se respeta, o sea, donde todo el mundo se cuidaba, donde podía sacar lo mejor de Michael Jackson, donde podía sacar lo mejor de cualquier jugador, o sea, ese tipo de, bueno, ese perfil me cambió mucho. Sí, yo sé que muchos jugadores, a veces activos, ¿no? Tienen miedo de establecer una diferencia entre un entrenador y otro. Ya en esta parte pasiva de tu carrera futbolística, si tuvieras que marcar ese año 2012, ¿qué entrenador influyó más en ustedes? ¿Sube el día o Costas? ¿Fue el trabajo de Sub el día, el trabajo de Costas, o un poquito de ambos que llevaron al Barcelona campeón de ese año? Yo creo que lo que, la base que dejó Sub el día, el trabajo que dejó en la pretemporada y todas esas cosas, o sea, yo creo que un equipo aceptado, me acuerdo que cuando llegó a Costas dijo, yo no voy a cambiar nada. Yo no digo cuando llegó a Costas. Jugaban a los Sub el día con Costas. Yo no vengo a cambiar nada, lo único que yo vengo es a mantener lo que ya está. Eso dijo, eso dijo Costas. ¿Qué hacía Costas? Se relacionaba con la gente que no jugaba. O sea, él es muy vivo para ser el grupo. Un buen ambiente en el plantel creado. Él creaba un buen ambiente, con el chiquito, con el joven, con todas esas cosas, ¿para qué? Para que no se dañe el grupo, ¿entiendes? Entonces él motivaba, metía un partido, estaba Aladine, me acuerdo, Aladine jugaba mucho y jugó, llegó a jugar y se cambió. Ustedes nunca se vieron de repente tentados, porque de afuera se veía Arroyo, Díaz, Narciso, una idea ofensiva muy fuerte en Barcelona, pero daba la impresión, capaz lo sabrá mejor que yo de mente, que era un equipo muy partido, efectivamente sólido y arriba a la suelta con ustedes tres. ¿Nunca se vieron tentados a decirle al profe, a la idea un poco más ofensiva, o como veía que funcionaba, decían, ¿para qué tocar esto? La verdad no, la verdad, tú me lo comentas, la verdad no, no hay quien cuenta, porque yo siempre tuve opciones de goles. Sí, hizo 30 goles. Yo siempre tuve opciones de goles. ¿Quién se va a quejar? Siempre opciones de goles, o sea, yo le digo a la gente, si yo fuera tenido capaz la oportunidad de hacer una buena, no sé, una fuerza básica, desde muy pequeño, yo seguro no hago 30, capaz lo paso a cabez, porque hice 30, pero capaz me comí 20 más, o sea, ¿entiendes? Claro, o sea, entiendes, entonces, yo para mí yo fui un bendecido, traen ese grupo en ese año, para mí fue una bendecida. ¿Y por qué en ese grupo Narciso se va a subir el día? Eso, justamente. Sub el día, sub el día se va, estábamos jugando con liga, me acuerdo del partido. Claro, para mí el penal mejor cobrado que yo he visto en el fútbol. Al ángulo, ¿no? Al ángulo, sí. Yo lo miré a Domínguez, Domínguez se para así, hizo la mano así, yo decía, ¿a dónde se la pongo? Es increíble, en serio, se para Domínguez así. Ese es el problema, ese es el problema que te enseñan los técnicos, cuando tú te acercas mucho al arquero, le quiero darse la mano y tú, ¿a dónde se la pongo? Entonces, yo lo miré a Domínguez, increíble, tocaba con la mano todo, y decía, chuta, pero fue, la verdad que fue mucha suerte, la bola entró, entró muy, muy cerca, tocó el palo, ¿entiendes? Y es cierto, entonces, después de ese partido, en donde Barcelona no gana y no es puntero, porque no ganó, en el Camerino, se habló tanto afuera, que sí, que se metió el presidente, que hubo insultos con el entrenador, con los jugadores, y por eso se va sobre el día, ¿es cierto eso o no es cierto? Anímese nomás que ya Perlaza ya nos contó, vea Perlaza, ya me ha contado 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 Perlaza, y que no fue Toño, que fue Lucho, estaba Toño, no me acuerdo, Lucho, cualquiera de los dos, este bueno, estaba, estaba, íbamos empatando y creo que lo sacara, como el payaso, Lucho, yo creo que era que lo sacara, le estaba, saca a Lucho, y mete, no sé a quién era, a lo mejor Amaya, estaba en la banca, y él lo miraba, salía de la banca, y lo miraba así, hacia arriba, lo miraba, a Lucho, lo miraba, y como que le decía, yo soy el que manda, o sea, yo soy el que manda, y viene, y no sé si fue bien, alguien nos empata, nos empata, la última pelota, salimos todos molestos, salimos molestos, y estaba molesto, sube el día, era muy molesto, y llegó, estaba justo, me acuerdo, estaba en el baño, caminando por el baño, y llega, llega Toño, llega, Toño llega, medio, medio, llega, llega nomás, llega, ya está, y llega Toño, y le reclama, ¿por qué no me haces caso, que un poco no te cuesta, yo soy el que manda aquí, y sube el día, sube el día, no aguantaba nada, se le fue encima, le iba a pegar sube el día, nosotros lo cogimos a sube el día, profe tranquilo, no tranquilo, Luis tranquilo, no aquí, aquí mando yo, tú solo, lo único que tienes que hacer, conseguir la plata para pagar a los muchachos, aquí yo mando yo, si tú quieres dirigir, toma, dirige tú, y no, nosotros fuimos profe, tranquilo, piénsalo bien, no, fuimos el otro día, no, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, el día siguiente ustedes van, porque ya se sabía, ¿qué le dijeron? no, aquí a mí nadie me va a venir, si están acostumbrados a imponer, a todos los técnicos, que para manejar a todos los técnicos, a mí no, ¿quiénes fueron? tú, Díaz, ¿quiénes fueron? la mayoría de los que más representaban, claro, en Barcelona, entonces fuimos, tratando de convencerlo, ustedes están para campeón, ustedes, el equipo que tienen, ustedes pueden ser campeón, él se fue diciendo eso, este equipo va a quedar campeón, yo no voy a estar en la foto, dijo, voy a lamentarlo, o sea, sube el día cuando se va, dijo, este equipo va a ser campeón al final del año, yo no voy a estar en la foto, ustedes le creñeron eso a él, sí, nosotros lo hacíamos ya casi por sobre el día, porque él lo había hecho todo, junto a la gente que había juntado, y él me decía algo, que siempre me decía, Narizo, yo solo quiero ser campeón del fútbol ecuatoriano, para irme a la selección, el sueño de él era dirigir la selección, ¿la selección argentina? la nuestra, sí, yo quiero ser campeón, yo llego el 2015 a Liga, y él, por más me rogaba que yo venga a Liga, no, yo estoy acá en México, estoy tranquilo y todas esas cosas, mira, gano tanto, Liga no me va a poder pagar, no, ven, ven, negra que yo te hago, te hago pagar, te hago pagar, ven, y peleo tanto, peleo tanto, y bueno, la final me trajo. Bueno, fuiste el goleador de él, fui el goleador de él, evidentemente, eso típico de técnico, esa gente, esa calidad de gente, no sé tú como persona, crear lo mejor, o sea, te esfuerzo, quiere dar todo para que no, bueno, no quieren mal, no quede mal decir, traje a este jugador, y no me respondió, entonces yo traté de dar lo mejor, hasta la mitad del año, hasta que llegó Alves, después la rodilla no la aguantaba, después la segunda etapa no la aguantaba la rodilla, y todas esas cosas, bueno, pasaron cosas, y él de ahí también se pelea también con los pasos, porque él no pelea ahí, también lo mismo, igual, la misma cosa, o sea, a él le habían prometido una parte de un sueldo que tenían que subirle, ¿quién fue el que se peleó con su día? ¿Don Rodrigo? creo que Esteban, creo que Esteban, Esteban es un poco el que más siempre pasaba ahí, entonces, él se pelea, él lo tenía a ellos como un poco mentiroso, porque le habían prometido una cosa, y no le habían prometido, y no le habían cumplido, entonces, querían que renovara, y él, no, yo quiero irnos, me voy, estos son, me voy, no cumplieron con sus palabras, y mira lo que terminan vendiendo para afuera, o sea, ¿qué se quedó? La prensa y la hinchada, no, el otro me incumplió, y se va a sube el día a México, a ver, lo que consumió el público en general, era que sube el día, se fue de Barcelona, no, pero en el caso del día, no, pero sí, pero para ir por partes, de Barcelona se va porque tenía contrato ya con Racing, eso fue lo que consumió el público, porque mucha gente empezó a decir, no, es que ya tenía contrato con Racing, por eso se va, era mentira lo del Camerino, ahora, lo de Liga, igualito, entonces, se va de Liga no, porque ya tenía contrato en México, idéntico, y no fue así, no, el día siempre fue un técnico que siempre, marcó su personalidad, su personalidad era esa, conmigo mi trabajo nadie se mete, o sea, yo vengo, yo soy serio, trabajo, como me dicen que tengo que trabajar, trabajo, o sea, y a mí nadie se me va a meter acá, si me prometen, me lo cumplen, o si no, y además, creo que al Camerino con hombres pesados, Campos, Velazzo, Arroyo, Díaz, Oyola, Mayas, en ese 2012, fue el 5 a 0, el momento más importante del año, ¿cuál es tu mejor recuerdo? Asumo que está por ahí. Yo creo que sí, yo creo que cada vez que puedo ver las imágenes de ese clásico, ve a la gente, o sea, lo que te motiva a ti fue un clásico de la gente, o sea, la alegría de la gente, cómo la gente canta, cómo canta una hinchada, cómo canta la otra, o sea, ganarle 5 a 0 a Embeleve, para nosotros era guau, me acuerdo que Embeleve no está pagando un baile, el primer tiempo. Claro, Embeleve está pagando un baile, en el primer tiempo, yo decía, ¿en qué rato no hace un gol Embeleve? nos mete 1, nosotros vamos a despertar muchachos, ¿qué está pasando? Embeleve no está pasando por encima. Para que me correa, me han dicho casi el 6-0, una jugada tuve, la saca sobre la raya, creo que fue al chileiro, era para 6 a 0, o sea, pero ¿qué le decían ustedes, compañeros, antes en el 0 a 0, cuando Embeleve lo pasaba por eso? Nosotros nos juntábamos, muchachos, vamos a despertar, si no nos van a meter un baile, y Perlaza, Perlaza comienza a, todos los clásicos Perlaza a Mondaini, siempre lo que dio, y yo me acuerdo que lo siguió, lo siguió, lo siguió y le metió la, lo mató. Claro, Perlaza, él es el que le mete, y después Mondaini reacciona, claro, el árbitro no ve eso, se lo ve, se pegó un jara, se pegó un jara como el chileiro. Pero, vamos que Mondaini siempre fue tranquilo, siempre fue tranquilo, nunca fue de racionar, y ese, de hecho, es la primera expulsión, pero yo que estaba ahí al frente, yo miro que él lo manotea, lo manotea, y como que sintió, y reaccionó automáticamente, y justo el árbitro lo mira, y cuando sale Mondaini, ahí ya, es que también enseguida saca a Maya, y ingresa a Matamoros, y se volcaron más ofensivamente, y el equipo se le fue así. Y es cierto que a Maya, después de ese partido, como que se sintió algún problema, porque él salió enojado de la carrera, o es normal, te sacan y sales así en un clásico. Él estaba un poco, molesto con Costa, cuando se va al ringo, que no renueva, porque se va a pelear con Costa, era un hombre que siempre quiso estar en la cancha, que siempre quiso aportar, y cada vez que aportaba, capaz lo jodían en la banca, y en el otro partido lo querían poner, no, a mí no me pongas ya. Es que estaba grueso, era enorme juvenil. Claro, era grueso, y el gol de lucha no jugó, y él hace el gol, y ha doy un gol, y ahí Costa lo es en la banca. Tú haces el uno, él hace el dos, y después juegan con Olmedo, ya consagrado, y luego entra, y hace el gol, y va y se lo grita. Pero le iba a pegar, nosotros lo cogimos, él se le iba encima, claro, en este ringo, va corriendo, como tirárselo encima, y nosotros, tranquilos. Sí, yo sí me di cuenta, eso que lo van a frenar al jugador. En ese 2012, ¿hubo algún roce con la dirigencia? Después de esta salida polémica, con su bel día, me imagino que el plantel, después de haber tenido ya una, tardes de entrenamiento, mañanas de entrenamiento, de convivencia con el técnico, hubo ya un respaldo hacia él. ¿Hubo algún roce que no haya sido económico, por la parte de la plata, con la dirigencia? No, la verdad no, yo que me acuerde, nosotros no nos metimos mucho más allá, de lo que pasó con su bel día, y la parte de la dirigencia. Nosotros solo esperábamos, que venga un técnico, que venga a aportar, que venga a no dañar el grupo, eso es lo que nosotros pedíamos, que a quién vas a traer ahora. Pero en ese 2012, si hubo unas declaraciones, y se va a acordar más que nosotros, pues si fue protagonista de las mismas, por allá en noviembre, de que hizo no esto de, ah no, pero si iría en Melec, ¿se acuerda? ¿se acuerda que, no, ya no quiero estar aquí, y si me voy, yo quiero irme afuera, yo creo que ya cumplí mi ciclo en diciembre, y si no me voy afuera, y si es de Carme aquí, pero no en Guayaquil, pero no en Barcelona. Entonces como que, ¿qué pasa? A ver, seamos sinceros, ¿qué pasaba en la cabeza de Narciso Mina, para tener, se notó esa molestia, de que no quería estar más en Barcelona? Sí, la verdad. Voy a plata, me está el premio. Estaban molestos, estaban molestos. Se notaba que estaban molestos. ¿Cuántos meses eran ya? Se nos debían muchos meses, para decirte que los arriendos, eran como cuatro meses de arriendo, claro. Y me acuerdo que, la gente estaba fastidiosa por eso, y venían y nos mentían, o sea, nos decían una cosa y no se cumplía. Entonces, bueno, está bien, yo creo que estoy cumpliendo, yo he cumplido. Próximo año que viene, lo primero que voy a hacer, es irme a un equipo de aquí, de aquí voy a ir. ¿Y cómo lo has hecho? Porque la gente se pregunta, ¿cómo este equipo, que le debían tanto, y que pasaba estas situaciones, después en la cancha iba, y sacó los puntos que sacó? Yo creo que la motivación mismo, del equipo que teníamos, o sea, en ese año nos mantenimos mucho, también con los premios, los premios, nos cumplían con los premios, los sueldos se demoraban un poco, pero se cumplían, y para mí fue una revancha, para mí pasé el 2009, el 2009 para mí fue muy duro, para mí llegar de una Serie B a Barcelona, que la gente te critique, que la gente te diga tantas cosas. ¿Te ganó el monstruo Barcelona? Yo creo que sí, Barcelona, el que diga que no le pesa la camisa, la verdad que es mentiroso. Lo que conversabas antes, Narciso, ese 2009 con Floro, un técnico español, una mentalidad diferente, cuéntanos más o menos, claro, Real Madrid estuvo ahí, ¿qué anécdotas tiene? Pero tiene muchas anécdotas, ¿no? La parte de casa y zapatos, las cosas que nos costaba antes. Floro es un técnico del Real Madrid, entonces yo me imagino, que si viene un técnico del Real Madrid, es para que a nosotros nos enseñe de todos. ¿Cómo harán que ir a Dios? Lo hace Roberto Carlos por la izquierda, para el técnico del Real Madrid, yo me acuerdo que cuando llegamos nosotros, estaba Matamba, estaba el Chelo, Chelo de Gado, así estaba Zárate, todos los más grandes entraron a prueba, él hace una prueba, llega él y hace prueba automáticamente, hace prueba, todo el plantel prueba, yo creo hace prueba a ver cómo están, y entonces los más grandes, uno le va a tener en cuenta cómo era Matamba, cómo era el Chelo, cómo era esa cosa, entonces, y me acuerdo también me puso Romario, a Julio Agulo, no me acuerdo cómo era Robinho, a Vinicio Agulo, y también a Vinicio, o sea, todas esas cosas, entonces nosotros damos la promesa para él, lo que habíamos llegado era la promesa, y de pronto comenzamos a convivir con él, y comenzamos que él comenzaba a hacer joyitos, rugby, todas esas cosas, o sea, sí, la práctica de las patas, sí, jugar práctica, o sea, en vez de hacer rugby, porque él decía, que el rugby es un equipo de compañerismo, usted tiene que ser compañero, tiene que ser relevo, ya, así no crees que era relevo, entonces, como yo voy corriendo, el que viene atrás, viene relevo, y así mismo, o sea, entonces viene otro así, o sea, era la manera de enseñarnos, pero bueno, nosotros sentíamos que para el fútbol, el 4L no nos iba a servir eso, veníamos, jugábamos con una raqueta de tenis, y todas esas cosas, o sea, y damos los partidos, el primer tiempo lo aguantábamos, jugando bien, pero el segundo tiempo siempre decaíamos, y terminábamos perdiendo, y todas esas cosas. Y esa anécdota, porque salió hasta en las noticias, los jugadores van a la altura, van a la altura, en ese 2009 con Floro, les han dado Viagra, y la gente se dice, ¿cómo es con Viagra? ¿Cómo van a jugar así? ¿Fue verdad todo esto, lo del Viagra? Fue verdad, fue verdad, fue verdad, me digo, ¿y funcionó o no funcionó? No, si perdimos, a la cancha, a la cancha, a la cancha, perdimos 4-1, imagínate, 4-1, hay un tema científico, donde el Viagra te puede ayudar, pero si en la semana, juegas tenis, no corres, y no haces la preparación adecuada, te comes 4, como con técnico universitario, ¿Cómo fue ese partido? cuéntenme, nos sorprendió, cuando dijeron que vamos a tomar partido, una pastilla de Viagra, y todas esas cosas, para mí, mira a ver, o sea, una experiencia nueva, y todas esas cosas, pero salimos a la cancha, nosotros andamos mareados, o sea, con dolor de cabeza, y todas esas cosas, nos pasaba por encima, el técnico, el técnico, nos pasó por encima, nos metieron 4, y eso es bueno, cancha pesada, yo pensé que la experiencia iba a ser diferente, no, nosotros pasamos, tuvimos jugado, tuvimos cansado, pesado, ¿Ustedes sentían que se iban a la vez, en el 2009? 2009, nosotros sentíamos que no íbamos a la vez, la verdad que, con Flor, gracias, gracias, gracias a Perlaza, no sé de dónde salió, me acuerdo que estábamos jugando con Portobiejo, el último partido, claro, tenía que ganar, yo te trazo el camino, Narciso, para llegar a ese partido con Portobiejo, porque, pasan los partidos, Barcelona incorpora a Matías Oyola, incorpora al Zapo Encina, Samudio, Samudio, gana algunos juegos, parece que, también llega, parece que se enracha, y hay partidos que ustedes no juegan mal, pero que no los ganaron, ¿qué pasaba en la cabeza de ustedes, en la segunda etapa, sobre todo, que ya se veía ese descenso más cerca? cuando un equipo entra en esta racha, de que no te sale nada, ni por más que juegue bien, nosotros, este partido ya parece que ya lo jugamos, ya conocemos cuál va a ser el resultado, comenzamos bien motivados, pero cuando veíamos que la bola no entraba, o cualquier cosa, ya mismo llegan y nos meten, nos clavan un gol, y así pasaba, jugábamos bien, pero al último minuto, nos empatábamos, nos ganaban los partidos, ¿qué les decía yo? ¿y si sabía manejar en la presión? claro, no sabíamos, me acuerdo que la gente llevaba, a todos los estadios que fuimos, llevábamos un atagull, un atagull, como con River, se lo pusieron en el delante, y es increíble, yo miraba ese atagull, y era como que wow, me asustaba, en serio me asustaba, vivían los atagull, es increíble, yo descender con este equipo, es increíble, yo si digo descender, no podemos salir del Cambrino, yo siempre digo, si fuéramos descendidos con Barcelona 1, estuviéramos encerrados en el Cambrino, ¿qué hizo usted en cada concentración, cuando previo a esos momentos, como decía José Carlos, de incertidumbre y demás? yo creo que cuando se acercaban, los últimos partidos, ya nadie quería jugar, nadie quería jugar, ya la gente no quería jugar, ¿quién se puso la camiseta al hombro? ¿quién lideró ese momento tan difícil? algún jugador en cancha, que haya dicho a ver muchachos, esto es así, levantemos, el pony a lo mejor, que había llegado, le pregunto a Narciso, que estuvo en el Cambrino, para mí siempre fue, fue Oyola, fue el que siempre tomó, el timón de todo, y recién llegado, Oyola, y recién llegado, siempre fue alguien, que fue un ejemplo para nosotros, el ver que él corría, que él metía, todas esas cosas, todas esas cosas, nos motivaba, como para querer ayudarlo, a Matías, y yo creo que Matías, fue uno de los pilares fundamentales, para que el equipo pueda reaccionar, ahora, te sitúo ahora sí, en esa semana, de luto, o de felicidad, entre comillas, porque juegan con Macará, en Ambato, y Portoviejo, va Macará, y la primera salvada de Perlaza, ¿cómo fue ese partido? porque ustedes empiezan a perder 1-0, nosotros estábamos asustados, la verdad estábamos asustados, nosotros, muchos entrábamos al Cambrino, y nos salían las lágrimas, automáticamente, o sea, no queríamos salir más a la cancha, por la gente, la gente gritaba cosas, y todas esas cosas, Perlaza lo salva, Perlaza que no hacía gol a nadie, llega y hace gol, increíble, lo salvó Perlaza, primero gol de Samudio, pero 1-1, se inspiró, se inspiró Perlaza, aquí lo decía, que se le ponía, veíamos una entrevista, que salió dos semanas atrás, él veía el video, y se le ponía la piel de gallina, y me dice, yo no lo puedo creer, y hay una foto, hasta que lo que se levanta, él siendo 1-93, lo que se alzó, llegaron unos 2 metros 10, hay un cambio, Narciso, en la parte de la dirigencia, porque ese 2009, ustedes lo vivieron, me imagino traumático, por todos los resultados, y por todo el tema, veía a la gente, insultando y todo, no alentando al equipo, sino insultándolo, cuando hace el gol, Perlaza y Barcelona, le gana a Macaray en Ambato, hay una imagen del Pocho Harp, que era el presidente, de la Universidad de Fútbol, celebrando así, pero ya con la camiseta, casi que sacándose la camiseta, hubo algún cambio en ese, el Pocho los motivó, de alguna manera, o piensan que no pasó mucho, el Pocho estuvo con nosotros, los últimos partidos, estuvo fortaleciéndonos, ayudándonos mucho, el Pocho siempre estuvo, en esa instancia, siempre estuvo con nosotros, nunca, nunca, pero hace eso lo mismo, sí, nunca, era el que daba la cara, era él, aunque nos mentía, cualquier cosa, pero estaba ahí, o sea, estaba ahí, el jugador le encanta que vayas a alguien, el dirigente esté ahí, aunque te mientas, esté ahí, para que siga, nos contó una vez, que llegó con una funda así de monedas, y le repartió a todos ustedes, le cumplió, le cumplió, pero con una funda de monedas así, que decía Esperanza, que vendió pan el Pocho acá por el estadio, y yo, Narciso, porque claro, hablamos del capitán Goyola, del referente, del presidente, y el entrenador, cómo estaba en ese momento, porque me da la sensación de que, cuando yo digo presidente, y digo jugador, como que el técnico no fue ese gran aporte que ustedes necesitaban, yo creo que en ese tiempo, la verdad, como que no teníamos una idea de juego, no teníamos una identidad de juego, o sea, siempre nos costó, siempre nos costó, no tengo yo un momento, un momento bueno, que decir, no podemos recatar esto del técnico, no me acuerdo de ese momento, lo único que yo puedo decir, lo de Perlaza, para mí un ejemplo, Perlaza, me acuerdo que cuando fue la noche amarilla, Perlaza le decían, no, acuerda que, como Abagüi, Perlaza, no, oye, era increíble, Perlaza se me acerca, terminamos el primer tiempo, o terminó el partido, me dice, yo no quiero jugar más, yo no quiero jugar más en Barcelona, yo me quiero ir, así me decían, yo termino esto, y me voy, me decían así, Perlaza, así, me voy, Narciso, yo no quiero estar más en Barcelona, no, todas las cabezas que cojan la pelota, me dicen, no, no, Perlaza, no, horrible, escuchar una noche amarilla, que un equipo diga, no, para mí, eso, para mí, es increíble, increíble, también, si tú te vas también, yo me voy, te acompaño, ¿y hay muchos futbolistas, Narciso, que le tienen miedo al monstruo, o el mundo de Barcelona? Sí, yo creo que sí. ¿Te pasó? ¿Tú has algún compañero, que tal vez no llegó, porque dijo, no, no, ¿sabes qué? Yo a esta vaina mejor ni me meto. Mucho, sabe que mucho, muchos jugadores yo tenía así, ¿sabes que yo pensé que también este, el 9 de Barcelona, el año pasado, que venía de Cuenca, dinero, yo pensé que le iba a romper, yo apostaba muchísimo, muchísimo, que iba a hacer mucho gol en Barcelona. Y ahora Colombia lo está haciendo, pero en Barcelona, a lo mejor le afectó eso. Claro, porque me parecía un 9 moderno, que se mueve, que siempre está ahí, o sea, entonces yo le la rompe, la rompe y la rompe. Narciso, en ese 2009, si bien estuviste casi todo el año, pero hubo un mes y medio que te fuiste a Argentina, que hubo la posibilidad de ir al huracán de Capa, ni más ni menos, allá salía la noticia, llegó un ecuatoriano, Narciso Mina, el 9, y estaban esperando el transfer. ¿Cómo fue esa experiencia allá en Argentina y con un equipo que era el tiki-taka de Sudamérica? Porque era un equipo que jugaba muy bien. ¡Oh, lácteos, pastores! Sí, cuando yo llego, la verdad, un equipo armado por capa, dirigido por capa, un equipo que le gustaba jugar al piso, donde al técnico le gustaba que el delantero haga muchas diagonales, porque tenía gente que te podía asistir muy bien. Un equipo que el delantero, todo el delantero quiere, estar ahí para poderla empujar, no más, me tocaba así, así tuve como dos meses, concentrado, no llegaba la transferencia, no se podía habilitar, y bueno, hasta que tomamos la decisión de poder regresar al país, no, de ahí me fui a Ucrania, me acuerdo, me fui a Ucrania, de ahí pasé a Ucrania, tuve seis meses en Ucrania. ¿Cómo fue esa vida en Ucrania? ¿En Ucrania? En Ucrania, estuve en Ucrania, estuve. Llegué yo a Ucrania y lo primero que fui fue un país como que... ¿Qué equipo fue en Ucrania, perdón? Chennamore. Chennamore. No, ya me acuerdo, el Chernomorets era. Chernamore. El Chernomorets de Ucrania, sí me acuerdo. Bueno, ya llegaste y entonces... Y entonces lo primero que veo en la ciudad del país, como haya pasado en guerra, o sea, lo primero que veo en las casas sin pintar, cubierta de planta de uva, todas estas cosas, si eran la mayoría, llena de nieve, todas esas cosas, ¿a dónde me vine a meter? Narciso, retoma un poco el huracán para no olvidarlo. Para ti fue un golpe diferente, un golpe difícil, asimilar o de ver ese cambio, ese gusto por la pelota de capa, con lo que veías acá, un fútbol de respeto más físico, un fútbol más... con otra connotación. ¿Cómo viviste ese instante allá? Para mí era el equipo, bueno, ideal, a lo que me gustaba hacer, mi diagonal y que me pongan un pase ahí, o sea, y el equipo se prestaba. No te miento, hacía dos o tres goles por entrenamiento, y allá sí te toman en cuenta los goles de entrenamiento. La arte es así. No es acá como acá, que tú haces diez goles y no pasa nada. No, allá te sacan. Dicen, Narciso hizo un entrenamiento, tres goles, la prensa te la sacan. ¿Qué es esa capa? Entiendes. Capa decía, a mí me encanta el jugador que juega al piso, el primero que la alce de él, automáticamente se va afuera de la cancha. ¿Y te acuerdas cuando perdieron el campeonato con Vélez? Sí, muchos dicen que metieron la mano ahí. De hecho, Brasera no dirigió más. El juez que dirigió ese partido no dirigió más. ¿Qué recuerdas? No estaba ahí. Tú no llegaste después de eso. Sí, posterior a eso, fue en junio, en mitad de año. Sí, todavía llega el final. Ya se estaban yendo de algo. Exacto, ya hay unos jugadores, pero pudiste alcanzar igual a Pastore, Volati, Matías de Ferrico. Nieto, después llega en el 2013, tú estabas en México. A lo mejor, después vamos a hablar de América, pero fuese una cuenta pendiente, ¿te hubiera gustado sacarte, digamos, esa pica de haber jugado y ser parte de ese plantel? Sí, la verdad, sí, me quedé con mucha gana de poder jugar. Yo siempre el fútbol, la Argentina lo vi como un fútbol fuerte, agresivo, donde no te dan una bola, no te regalan una bola. Tú miras a las inferiores entrenando y se matan, se matan. Se matan, tú conviviendo con ellos, tú sabes que la Argentina tiene demasiados jugadores. Tú tienes que sobresalir sí o sí en la Argentina. Entonces, hacen un rondo, un torito, como le decimos nosotros, y te matan, ahí te van matando, o sea, es increíble. Te ponen las piernas en la rodilla, ¿no? Diferente, o sea, a toda bola de vida te van agresivo y cuando tú llegas te sorprende porque tú no estás acostumbrado a esas cosas. Tienes que adaptarte a ese fútbol, a ese juego y todas esas cosas. El fútbol argentino es esto que nos estás contando. ¿El fútbol mexicano es qué? Es más bonito, más lindo, o sea, como... Más espacios. El delantero siempre tiene más espacio. No es tan agresivo como el fútbol ecuatoriano, que tú sales y te van a estar parteando por atrás, Tiene más espacio. Por eso Chucho llegó a hacer tantos goles. Chucho siempre fue campeón de goleo. Cinco veces goleando a Chucho. Y tú haces 30 en el 2012, ¿y por qué en el 2013 no tuviste esa fortuna de hacer los mismos allá? Es lo que conversábamos. Yo llego a la Copa, automáticamente llego a jugar a la Copa porque ya estaba Chucho, estaba Raúl, venían jugando o algo así. Raúl Jiménez, por si acaso, que hoy es figura en Inglaterra. Ahora es figura en Inglaterra. Y entonces me acuerdo que me preguntaba el técnico, ¿quiere jugar? Ya está como que adaptado para jugar 90 minutos. La verdad le digo, Miguel, no me siento como para jugar 90 minutos. ¿El Pío Herrera? Sí, el Pío Herrera. Él me pregunta a mí. Es un personaje. Es un personaje. Los testos del Pío son buenos. Impresional. Parecía el Pocho. Es impresionante. Entonces yo me pregunta a él. Con mucho respeto me pregunta, ¿crees que quieres arrancar? Le digo, no, mejor mételo a Raúl. Le digo, que viene jugando con Chucho y toda esa cosa. ¿No te arrepientes haber dicho eso? Quizás, eso te iba a decir, quizás fue un error mío. Bueno, y jugar siempre que está en la cancha, ¿no? Porque el muchacho, el muchacho no viene haciendo la cosa bien. Y entiende. Y entonces, le dan la oportunidad de jugar con Chucho. Y comienzan eso. Increíble. Yo estaba en la banca y a mí, increíble cómo jugaban eso. Y se comprendían. A la perfección. Increíble. Entonces yo dije, ¿cómo ahora? ¿Cómo lo saco? Si le hacen alguna película, alguna historia a Jiménez, tiene que ser esta anécdota. Yo te di la oportunidad de que me den espacio. Y yo le hablaba. Y yo le decía, vamos que tú sí puedes. No, si estás acá es por algo que estás acá. O sea, no es una casualidad. Yo lo motivaba a Raúl. ¿Y cómo tú motivas a alguien que te está quitando el puesto? Digamos esto como explicaciones. Es decir, ¿qué pasa por tu cabeza al futbolista que sabe este, le está sacando el lugar y sin embargo estás en la nómina del lado sano y dándole la ayuda? Quizás nunca tuve malicia. Nunca yo tuve esa malicia que en el fútbol sí se la debe tener. ¿Entiendes? Pero no. Chucho estaba pasando un momento difícil en que no hacía goles. Chucho, vamos, tú por algo eres goleador, hermano. Tú no te puedes caer. No, Narciso, tú me decías Aquivaldo, el capitán. Mosquera. ¿Por qué tú no sacas provecho de eso? O sea, me decías, ¿por qué tú los ayudas? Está haciendo goleador en la Copa. En la Copa. Me acuerdo que estaba con Alustiza diputando el campeón. Él llevaba como siete, yo llevaba como cinco. Y en la última fecha los pasos y quedó goleador yo en la Copa. Y me decías, ¿por qué tú no aprovechas eso? La estás rompiendo en la Copa. ¿Por qué no la aprovechas? Yo le digo, aprovecharme así no. Le digo, para mí eso no era bueno como aprovecharme en ese momento. Si el técnico me ponía, está bien, pero aprovecharme yo no. Entonces yo iba donde el Chucho, donde Raúl, y le decía, ¿sabe qué? Ustedes son los mejores que están acá. ¿Y qué te decía el Piojo en esos momentos? Y el Piojo siempre me admiró por eso. Admiraba a tu lado humano, además. Por toda esa cosa, porque yo unía el grupo. No sabía de gente, no quería el grupo, aprovecharte de nada. Unía el grupo, oraba por el grupo, oraba, ayudaba al grupo y todas esas cosas. Entonces, él me tenía como más para unir al grupo, como un líder, pero bueno, yo quiero jugar también. Yo quiero jugar. Entonces, cuando, ¿Hubo algo, algo, este, que causó algo de controversia en tu partida de Barcelona-América? Se habló tanto del pase de Narciso Mina, cuánto le quedaba a Barcelona, cuánto le quedaba a Narciso, cuánto pagó la cláusula, que sí, que lo uno, que lo otro. ¿Qué pasó finalmente en ese tema? ¿Fue tranquila tu salida? ¿Fue un vento? ¿Alguien tiró un rumor de la nada y empezaron a correrse esas voces de no es tanto el valor que se pagó? ¿Es esto nomás, por si acaso? Sí, yo tenía un finiquito firmado con Barcelona. Yo cuando llego a firmar con Toño, yo le pido una cantidad de sueldo y ayer, bueno, no quiso porque pasaste por el 2009 y toda esa cosa. Y entonces le digo, bueno, si tú no crees en mí que iba a salir goleador, yo ahí comencé a decirle, yo voy a salir goleador, voy a salir campeón, le decía yo a él y voy a ser campeón. Y ahí comencé a decir, yo voy a hacer 30 goles, yo voy a hacer 30 goles, ahí está el tema de los 30 goles. Los 30 goles, que antes de que empiece, voy a hacer 30 goles. Hace 30 goles y vamos a salir campeón. No, mentira, si pasaste por acá, si no pasó nada, bueno, tráeme a tu jugador y vas a ver que va a salir campeón. Y entonces, hacíamos una cláusula. ¿A quién le pidió? Disculpenme, ¿a quién le pidió él? A Toño, le pido. No, yo sé, pero Toño, ¿quién te dijo, traeme, porque tú le dices, traeme a este jugador y me vas a sacar goleador? ¿A quién le pediste? Alguien de Independiente del Valle. Yo se lo pide a Samaniego, Samaniego nos quiso venir. ¿A Chupetín? Se lo pido a Marvin Pita, porque estaba rompiendo la Nacional. No, Barcelona no, nadie quería venir, Barcelona era un monstruo. Había tenido un gran año, a Marvin Pita, con la Nación Nacional. No quería venir y ahí lo llamo, bueno, entonces, tengo a este jugador, tráemelo a José Ajovi. ¿Por fuera? Tráemelo a José Ajovi, pero que mira, que no, que esto y lo otro, me han dicho que es medio loco, no, tráemelo a José Ajovi. Bueno. Tráemelo a José Ajovi, entonces me lo trae José Ajovi y entonces, bueno, se cumplió, se cumplió y pongo la cláusula, ponemos una cláusula de, ¿por qué? Para yo poder salir del equipo. Alguien pagaba medio millón y te viva. O sea que, si Barcelona te daba lo que tú querías, esa cláusula habría sido mucho más alta. Mucho más alta, ya podían poner la cláusula que ellos querían, entiende, entonces no me dieron, entonces yo le dije, pongamos esta cláusula. Yo creo que yo vi aquí un poco capaz de que no, Atena le va a ir bien capaz. Y ellos, y él se confiaron. Apostó a los 500 mil, yo estaba convencido que me iba a ir bien por el equipo, por la gente que estaba, yo estaba convencido que me iba a ir bien y entonces, voy a la selección con Chucho, vamos a una eliminatoria con Chucho en Colombia y Chucho me dice, estoy hablando para traerte a América. ¿En serio le digo? En serio, él me dice, pide tanto. Él me aconsejaba, pide tanto, yo gano tanto, tú pides tanto. Y si te lo dan. ¿En serio Chucho? Pero yo gano esto y tú me vas a decir que yo pida, no, pide lo que si te lo dan. Y entonces yo con lo que Chucho me había dicho y de pronto me llama Pepe Chamorro, Narciso te votaría de América, ¿cómo no me voy a ir a América? Y entonces me habían dicho que Barcelona estaba negociando por cinco millones a América. Y eso podía trabar la venta. Y podía trabar porque a ellos le gusta, no le gusta que dos empresarios, eso no le gusta a ellos. Entonces, yo me entero de eso y voy a donde Toño y le digo, Toño, me he enterado que están arreglando cuando hay una cláusula firmada y entonces automáticamente con la cláusula que yo tenía, nosotros vamos y yo voy, yo, mi persona y Pepe y Alberto vamos y negociamos directamente con América. Claro. ¿Entiendes? Y venimos y le damos un medio millón a Barcelona. A Barcelona. ¿Entiendes? Entonces. Y eso que a mitad de año también hubo una posibilidad de salir al Medio Oriente. Al Medio Oriente y era igual una suma muy, muy... ¿Y ahí no fuiste porque no quisiste o porque... Porque Soño era mío que era campeón y que era goleador. Narciso, cuando a Toño le dices esto de la cláusula, ¿qué te dijo él? Porque me quedé con ese detalle, ¿no? No creo que te haya hablado muy bonito, ¿no? El negocio ya se hacía con los números. Entonces él me decía amigo, no, amigo, déjame hacer negocio. De club a club siempre sale más cadáver. Yo digo, yo sé, pero mira, está esta cláusula, entonces, ¿cómo vamos? Entonces siempre de club a club sale y entonces él me decía amigo, amigo, déjame negociar toda esta cosa. Entonces automáticamente entramos con Alberto a la negociación y Chamorro. Alberto Montaño para que le sepa. Saludos al profe. Y entonces entramos con Alberto Montaño a la negociación y bueno, decimos nosotros la negociación, le dimos a ellos lo que les tocaba a Barcelona y muchas gracias. Yo creo que cumplí. Claro, claro. Espero que la puerta quede abierta algún rato que quiera volver a retirarme, le digo, puedan quedar la puerta abierta. Así que bueno, me fui. ¿Y por qué no volviste? ¿Te pongo alguna intención en 2015? ¿De alguien para...? Cuando estaba lanzando otra vez Toño, Lucho, cuando estaba que queda Ceballo de él me había llamado, día me había llamado, día. Narciso que pila que si coge Lucho vamos a volver, vas a volver y si quieres volver, le digo, ¿cómo no vas a querer volver? Le digo, claro que quiero volver. Entonces justo gana Ceballo y bueno, ahí se queda todo. Y eso que Díaz va con Ceballo finalmente, o sea, a lo mejor hubo una posibilidad también ser el caballo de batalla para las elecciones, pero en América, volviendo al tema de la América, hiciste goles, pasa lo que pasa del Chucho, hay un gol ahí que tú se lo dedicas al Chucho después de la muerte de él y mira que nos cuentas que él influyó muchísimo para tú llegar al equipo mexicano, alaba José Carlos el monstruo Barcelona y el monstruo América es igual, es más, ¿cómo es ese mundo que tú ves a los americanistas que están por todas partes? Yo siempre dije que el pasar por Barcelona el Barcelona te prepara para ir a cualquier lado. Te curtes, ¿no? Te curtes. No hay otra hinchada como Barcelona, las otras pueden ser numerosas todas esas cosas, pero Barcelona, la presión, el que te abre la puerta en tu casa, en la organización, es barcelonista, el que te limpia el vidrio, es el barcelonista y te va insultando, o sea, es increíble, tú cuando pierdes con Barcelona no quieres ni salir, a ningún lado quieres salir, ¿entiendes? En América la gente sí te grita cosas, pero no son tan agresivos como para la gente acá que va y te encara y todas esas cosas. Te tocó vivir que es una práctica porque le pasó a Perlaza de Quiroz, llegar a la gente a presionar, te tocó vivirlo. Sí, 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 me acuerdo que la Azura Oscura se metió adentro de la cancha con piedra, con palo, con todas esas cosas, como dos veces se metieron. Pero eso fue 2009, ¿no? 2009. ¿Cuál fue su reacción de la práctica? ¿Se le habían hablado? Pararon, pararon la práctica y justo se le cogieron a Bagui, me acuerdo, a Bagui, a Perlaza y a otro chico más. Ustedes no los queremos ver acá, se van con palos y piedras en la cancha, ¿entiendes? Y ahí estaba, me acuerdo si estaba Iván, alguien más grande estaba y le ponía la paz, no, tranquilo, no, que vamos a salir de esto y todas esas cosas. No querían saber nada, me acuerdo de la hinchada y decía, yo dejo mi familia, yo dejo mi esposa, mis hijos, por el lado de ustedes. Lloraba la hinchada. Increíble, esa experiencia. No entienden, a veces que los furrinos también dejan su familia y para las concentraciones y para todo ese tipo de cosas. Pero ver a la hinchada llorando, ver a la gente llorando, eso me marcó mucho, me marcó mucho, por eso cuando Alberto me dice, vuelve, tienes que volver, yo digo, volver otra vez a Barcelona, figura. ¿Cómo fueron esas primeras prácticas con Damián Díaz? Porque esa conexión, como lo marcabas al inicio, de que de repente te marcaba el paso, tú lo marcabas la diagonal, esos movimientos, ¿cómo fueron los primeros entendimientos de ustedes dos? Para decirte la verdad, las primeras prácticas tuvieron algunos roces con Díaz, la verdad yo me acerqué a uno de Subel Díaz y yo le dije, Subel Díaz, Subel Díaz, si este no me la va, yo le voy a pegar. En serio. Eso es bueno. En serio, yo me acerqué, Subel Díaz, le puedes puntar a perlas a cualquiera. O sea, sí fue cierto eso, porque hubo un rumor, que no sé si lo escucharon adentro ustedes, pero imagino que sí, que decían que Damián Díaz había tenido roces con otros jugadores del plantel. Nos estás contando que tuvo uno contigo. ¿Alguna vez si lo dijiste a él o fue una cuestión más con Subel Díaz? Es decir, ¿cómo fue esa relación que a día de hoy hasta amistad tal vez o de cercanía? Ya lo contó, que se lleva bien con Díaz. Nosotros estuvimos casi a punto de pelearnos con Díaz por la primera etapa del 2012. La primera etapa, él era como que jugaba mucho como para él, jugaba mucho para él. Y entonces yo le marcaba un pase y él aprovechaba el espacio que yo le podía dejar y por ahí se iba. Claro, muy tribunero. Y la gente, nosotros, los compañeros, decían, hey, prométete al grupo, juega para el grupo toda esa cosa. Muchos nos lo fuimos encima de él. ¿Qué les decía? En la primera etapa. ¿Y qué les decía él? Y él era como que, ves, de siempre canchero, no nos daba mucha bola y esa cosa. ¿Y después cambió o no? Y después, en la segunda etapa, en la segunda etapa, nosotros, no sé si el equipo mismo lo quería como, ¿sabes qué? No lo queremos, no lo queremos ahí acá. No lo queremos. O sea, estaba el rumor que pudiera salir día. Sí, estaba el rumor que día se podía salir. El mismo día se sintió incómodo. Que iba a salir día. Por medio que se comió contra Liga de Loja. ¿Se acuerdan? Bueno, ese día fallas tú y fallas él. Y entonces, la segunda etapa lo comenzamos a llevar bien. No, yo siempre voy a tener la imagen de los dos goles que le hace a Liga en Quilio. Qué golazo. ¿Te dolió no haberle ganado ese partido? Oye, si nos empatan a los goles, increíble. Los goles de 10, dos goles de Bieler. Nosotros ya cumplimos, ya nosotros, ahora sí, se rompió, se rompió cuando un tiro de esquina, un gol increíble. Faya Jordóñez y con el cabello. ¿Quién era el defensa más complicado para ti? Para mí, siempre fue Achillier y Perlaza. ¿Por qué? Por lo fuerte, por los toscos que son, siempre te están pegando. ¿Era la pelota o el jugador ahí? Siempre te están pegando. Tú te quieres mover a un lado y te pegan, son hostivosos. Para mí, Achillier es uno de los centrales que pasa más difícil, complicado de poder llevártelo, de poder sacarle un espacio. Yo justamente, hemos conversado muchísimo antes de la entrevista y no quiero que se nos escape porque tú decías en el América tuve problemas con la rodilla y no lo estamos diciendo en la entrevista. Por eso te preguntaba el tema de la América, la final, que llegaste con lo justo. ¿Influyó mucho eso de la rodilla? ¿Qué te pasó? Que hay gente que no sabe aquello. No, hay gente que no sabe ni el propio Miguel Herrera capaz de saber, ni la propia dirigencia. Yo traía un resentimiento con el doctor este, el doctor de la América, bueno, que siempre estuvo tapando, bueno, yo también pequé de muy bueno. ¿Y de aceptar? De aceptar que él me estuviera manteniendo con inyecciones y todas esas cosas. Y cuando yo le rogaba, doctor, óperame, me llevaba a hacerme ver, a hacer la resonancia y salía, ópera la narcisólica, esa no médico. Pero no lo puedo operar porque los tendidos son cortos, entonces, ¿cómo lo opero? No hay más delantero, entonces, tratamiento de inyecciones, entonces, y a medida que iba pasando los partidos, mi rendimiento iba hacia abajo, hacia abajo porque crease un movimiento, no podía. Siempre me gustó aguantar, luchar, y cada vez que quería aguantar y me mincaba y no aguanto, entonces, fui perdiendo un espacio, fui perdiendo un espacio hasta que, bueno, aparecí en la final con León. Exacto, esa final. No había jugado, o sea, ya tenía como, te digo, diez partidos que no había jugado. Eso prendió. No había ritmo. Y de pronto vamos a León y perdemos 2-0, me acuerdo, con León. Y la América jugaba justo el juego que a mí me gusta, que tiene en centro y todas esas cosas. Entonces, el técnico me dice, a la noche, el día antes de la final, la última final, me dice, Nargiso, prepárate que tú vas. Y automáticamente, cuando él me dice eso, yo me asusto. Una gana de decirle, pero Miguel, no estoy bien. Yo una gana, o sea, me venía la de decirle, Miguel, yo estoy lesionado, no puedo, o sea, periodo, será la oportunidad que Dios me está dando. Entonces, era la oportunidad que te has querido. Con esa es la que se le puede, o sea, podía ser suerte o tripa. Claro. Con esta me puedo levantar y con toda la hinchada y una fina rara. No te miento, no te miento, yo llegué al camerino, creo que ni dormí, llegué al camerino y me temblaba, yo me ponía los zapatos y me hacía así, porque automáticamente tenía el nervio de la rodilla que me molestaba. Yo decía, guau. Y una gana de decirle, yo mismo le voy a decir que no, que no estoy. O sea, siempre tuve esa duda como decirle, no estoy, no estoy. Entonces, llegó el partido. No te mientes que me crearon como cinco opciones de goles, como me encanta, centro. Pero la bola venía justo a mi cabeza y a lo que yo hacía así para agachar, lo creía y me hincaba y yo perdía un tiempo. La bola, increíble. Y la gente comenzó, imagínate, son como 110, 115 personas. en la teca llena. Eso ya en la vuelta. En la última final. Increíble, comenzó una, una, una parte, después la otra parte, después todo el estadio, sácalo, sácalo, increíble. Tenía otra gola y yo otra vez la tiraba afuera, increíble. ¿Y qué te dijo Miguel después del partido? No sabía qué hacer. Miguel, nada, negro, ya pasó, tranquilo. ¿Tú consideras que eso de la rodilla a partir de estar en el América con ese tratamiento mermó lo que seguía tu carrera? Sí, yo creo que sí. Porque después no volviste al nivel de los 30 goles, no llegaste otra vez a ese nivel. Yo creo que sí, afectó mucho, afectó mucho y como te dije, traía un resentimiento ante el médico de estas cosas o hacia mí por no poderlo apresar a Miguel. ¿Tú no hablaste con Pepe Pepe Chamorro, por ejemplo? No, no hablé con nadie, yo solo me callé, yo solo lo mantuve ahí, ¿entiendes? Entonces, y la verdad, capaz, como digo, Miguel no lo sabe, capaz los compañeros no lo saben, la dirigencia capaz no lo sabía, ¿entiendes? El único que lo sabe es el médico, ¿entiendes? Entonces, yo vine, vine, después estuve en Atlante, después vine a Liga, en Liga, cuando terminó en Liga me operé. ¿Y eso que el piojo quiso que te quedes un año más igual? El piojo quiso pelar y que me quedo un año más por el grupo, por todas esas cosas, pero yo dije, no. ¿Hoy qué le dirías a ese médico, por ejemplo? Si lo tuvieras enfrente hoy, te lo encuentras, no sé, estás en Cancún con tu familia, te fuiste de vacaciones y te lo encuentras al médico, a ese médico de la América, ¿qué le dices? No, yo le decía, ¿sabes qué médico? Te quiero decir una cosa, yo qué sé, yo qué sé, me cortaste, me cortaste un poco un poco la carrera. Le cortó la carrera. Tú sabes que tenía que operarme y... Te infiltraba básicamente. Te infiltraba. Y en el 2015 nos contabas, haces una buena primera etapa, hace, yo creo que fueron 10, 12 goles, con Liga. 15 goles ganó. en la primera etapa 12 y en la segunda 3-4, o sea, se va marcando la diferencia y llega Alves. Ahí, ¿tú crees que ese tema la rodilla ya te presentó? No podía, no podía más. Allá en la segunda etapa, me acuerdo que con Subel Día entrenaba solo... Después los partidos, yo descansaba lunes, martes, miércoles, descansaba. Miércoles hacían algo suave. Me decía Subel Día, eh... Pero en general, dale suave. Tú eres un hombre de experiencia. Tú traes ritmo de fútbol, él trae todas esas cosas, tú no necesitas más de todas estas cosas, ¿entiendes? Eso es para los muchachos que no han jugado. Lo único que yo te quiero es que tú el partido llegue, me llegue bien. Y así me ha mantenido, así me mantuvo todo el año él. Yo no entrenaba lunes, martes. No te recargabas. ¿Era similar a esa liga con lo que fue Barcelona 2012? Yo creo que sí. Para ti eran similares en juego, en disposición, en todo, ¿no? Cuando él me llama, te dice, voy a armar un equipo solo para ti. ¿Vota confianza total? Subel Día me decía, voy a armar un equipo solo para ti, tú lo vas a poner. Mira, lo tenemos a Matamoro. Él me decía, lo tenemos a Ceballito. Michael Jackson. Michael Jackson. No, Michael Jackson lo trae a Michael Jackson, después lo traigo yo. Pero estaba el cachete Morales. Me decía él. Muy buen delantero. tiene gente quien te va a asistir. Yo solo te quiero que te pares ahí en el área. Entonces, él armó un equipo totalmente solo para mí, para que yo pueda salir figura. Y la primera etapa le metemos, le metemos, le metemos, casi invictos salimos a la primera etapa. Robamos. La segunda etapa es igual. Yo me acuerdo que en la segunda etapa estábamos para acá campeón y perdimos con Auca, con Liga de Loja, con lo más fácil. Porque le ganaron a Melec en Manta. Y si le ganaban a Católica que se dieran campeón. Teníamos, en Melec tenía ocho partidos que por la Copa había estado suspendido, o suspendido los partidos. Tiene ocho partidos por jugar. Y comienza, comienza, comienza a ganar, gana aquí, gana en Quito, gana en todas partes. Comenzó de las tres, pa, pa, pa. Si se perdió o empataba uno, éramos campeones. Y ganó todo, pa, pa. Y nosotros decíamos, muchachos, estaba Miller y Menard, donde vamos a la final la perdemos. Nosotros mismos decíamos, ya, tú sabes, hay un equipo que viene así de atrás y llega a la final y también que devoró muy bien. Entonces, nosotros como jugadores decíamos, si llegamos a la final la perdemos, fijo la perdemos. Y así fue, vino, la perdemos. Mercicio, tú nos contaste cómo fue el Camerino de Barcelona, qué pasa en el Monstruo América también. ¿Qué pasó después de la muerte del Chucho Benítez en el entorno selección, adentro? Yo pude más o menos conversar con algún jugador sobre el tema y me confesaba que hubo un bajón anímico. Tú lo aceptas, hubo un bajón anímico de los muchachos, no querían estar, pensaban mucho en el Chucho. ¿Qué pasó? Sí, Chucho fue la parte que, Chucho era un jugador que influía mucho en el grupo. Chucho siempre estaba el que ponía la música, el que siempre estaba haciendo bromas, el que hacía los bailes en la... En la... En la... Siempre, siempre tuvo Chucho. Chucho era el que sacaba, el que rompía la rutina. Era un capaz, no sabía ni bailar, pero le encantaba, le encantaba, le encantaba armar relajo y yo creo que sí, se sintió... ¿Ruea les dijo algo? ¿Habló con ustedes? Claro, hablaron, hablaron con nosotros, cosas de la vida, ya Chucho no va a estar con nosotros, lo vamos a tener en la mente, pero bueno, la vida sigue, la vida continúa. ¿Es una cuenta pendiente tuya a la selección? Sí. ¿El mundial? El mundial, el mundial. Ahora tengo un hijo que está jugando fútbol, está ahora en Independiente, tiene 12 años, está jugando, así que bueno, yo le dije, yo llegué a la Copa América, con insultos, con cualquier cosa, yo llegué a la Copa América. Y eso es interesante, ¿te molestó? ¿Cómo es para un futbolista que tiene un país en contra, porque tú lo tenías, y se decía, y te lo digo con respeto que llegabas porque tu representante era José Luis Chiriboy y que por eso te estaban metiendo, ¿cómo es para un futbolista tener ese contexto, en ese tiempo que me llevan a la selección, me acuerdo estaba Chiriboy queriendo representarme. José Luis. Sí, José Luis, entonces quería representarme y yo le digo no, no, y me decía no, si, bueno, capaz si me firma, vas a tener la chance de poder estar más tiempo. Ah, de frente. Claro, o sea, estar un poco más, entonces yo le digo, eh, ahí sonó, ¿sí la escucharon? Sí, la voz. Entonces, o sea, a ver, para que quede claro, José Luis Chiriboy te dio a entender que si firmabas con él, la selección iba a estar abierta para ti. O sea, era como que iba a tener, no sé, la chance o si iba a ser más nocturio. A ver, quedó bastante claro. Palabras más, palabras menos, te dijo. Más nocturio, iba a ser más nocturio esa la presencia más en la selección y bueno, yo dije, déjamelo pensar, déjamelo pensar, déjamelo ver. Vamos, la andaba rompiendo, bueno, me fue muy bien independiente y de pronto, no sé, surgió un problema con, no sé si con Roja, con Montero cuando iba a la compadre. Lo deja Montero a Joao Roja, no me acuerdo quién se quedó fuera y yo estaba, ya la lista estaba, yo dentro y después de uno que se queda, no sé cómo fue pero se quedó alguien y entré yo. Pero era el goleador del campeonato. Era el goleador del campeonato. Tampoco es que era descabellado. ¿Y tú en ese momento pensaste que tenía que ver, o sea, que estaba relacionado fuera del gran campeonato que estabas haciendo o era un tema futbolístico porque estabas muy bien en Independiente? Bueno, la verdad, yo tenía mucha fe que podía ir, pero en la parte de capaz, futbolística, prensa, todas esas cosas, yo no era el accionado de ir, ¿entiendes? Yo me meto por la ventana, no sé por dónde me meto pero me metí y bueno, la verdad, disfruté. ¿Para ti cuál fue tu gran virtud futbolística? Si me puedes decir, el cabezazo, los movimientos, los espacios, la actitud, la confianza, ¿cuál consideres que fue tu gran virtud en el fútbol? Yo creo que, yo creo que siempre fue el tratar de marcar siempre un paso, o sea, un paso, yo siempre para poder hacer una diagonal siempre marcaba antes un paso, un, no sé, un amague, así que corría por ahí y me dio a hacer, yo para mí siempre fue la virtud, igual para llegar al área, cabecear, amagaba que iba para adelante y se iba atrás y saltaba atrás. Algo que se veía desde afuera, era que eras muy potente en los piques cortos y sacabas una ventaja muy grande al defensa y eso ya, ya cuando sacabas la ventaja en el pique corto, estabas tan cerca del área, ya definición. Sí, yo creo que has hecho más goles de cabeza que la pique. Sin ser muy alto, como lo dices. Pero tenías buen salto. y disculpa que te metan no en el tema, pero me parece valioso para entender mucho de la selección y cómo se manejó en su época, ¿volviste luego con José Luis después? No, no volví más a hablar con José Luis. Ahí ya éramos, Alberto ya era mi representante, Alberto Montaño, entonces ya no pudimos más hablar con José Luis. ¿Y dentro del grupo se lo contaste a alguien o alguien te contó que esa situación pasaba? Yo conversé eso con Alberto. Son cosas que se manejan no solo capaz sea él. Correcto. O sea, no solo es él. Si pasó contigo puede pasar con cualquiera. No solo es él, o sea, vemos que es una selección y se manejan muchos intereses, o sea... ¿Alguna vez sentiste que debías ser convocado a la selección y que veías a otro que no estaba en el nivel que tú considerabas para la selección? Siempre te vas a quedar con eso, o sea, yo creo que merecía ir a la selección, pero ¿por qué va él? ¿Por qué capaz hasta que no estás jugando y va? O sea, entonces, y ahí vienen a tu pensamiento. Por ejemplo, Narciso, lo otro. Narciso, vamos a ponernos en el contexto actual. La última convocatoria del Bolillo Gómez es con Ener Valencia que es el delantero titular de Ecuador y después en esa nómina hay un chico de 18 años que todavía no completa un partido de primera que quedó goleador del sub-20, campeón, perfecto, muy bien. Ahora, si tú hubieras estado, si tú hubieras sido en Angonó, Garcés, Julio Angulo, Cifuente, Felipe, y por encima tuyo que tienes siete, ocho, diez años en primera haciendo goles, jugando afuera y ves que lo convocan a un chico de 18, ¿cómo te hubieras sentido? Es increíble, es increíble, es duro. No por él, porque a lo mejor de invitado viene y seguramente tendrán una gran carrera. Felicitaciones por lo que hizo con los chicos, ahora le dan una oportunidad en Barcelona, eso es importante, que la sepa aprovechar y todo eso, pero para nosotros los jugadores ya grandes ya que hemos pasado un proceso es duro, durísimo, yo creo que para Tuca, para cualquiera de ellos que están ahí, Garcés debe ser muy duro, o sea, es duro, para nosotros es duro decir, ¿cómo me menoprecian de esa manera? O sea, llevan un chico capaz que recién está saliendo, aquí hay algo, hay que ver algo raro. El bolillo dijo que no llamaba a nadie más porque consideraba una falta de respeto llamar tres, cuatro días antes de un partido a un jugador. ¿Tú crees que si te hubieran llamado a ti, por ejemplo, tres, cuatro días antes de un partido, ¿lo hubieras considerado una falta de respeto? Arma la maleta y vas. La selección para Tuca, la selección nunca va a decir no. Agarro el bus y me voy. ¿A dónde llego? ¿A dónde tengo que ir? Yo me acuerdo que yo llegué, me convocaron una vez a Estados Unidos, no sé, teníamos un partido amistoso. Yo no entré, también seleccionó a alguien y ahí dentro yo. Yo tuve que viajar, me acuerdo, me dieron la última fila de un avión, ahí con el baño ahí. Era tan lejos, iba ahí, increíble, iba ahí, ahí, chuta, llego allá y el mismo día a entrenar, o sea, tú para la selección nunca va a haber perro. Narciso, la verdad es que, yo te siempre lo digo, siempre lo digo, usted va a ver todas las entrevistas subiendo en YouTube. Creo que es el más largo de todos. Sí, es el más largo de todos. Sí, en serio. Y le digo más, aparte de decirlo siempre, esta me hubiera encantado quedarme una hora más conversando. De verdad que es una hora completa, me lo está diciendo acá el productor, nos pudiéramos seguir quedando más porque se me vienen más preguntas a la cabeza, creo que a todos. Sí, y casi que ya, porque aquí algunos tienen que hacer un montón de otras casas más, la figura te sabe, y también agradecerle su tiempo, está detrás de cámara la gente no ve, está también su señor esposo, agradecerles por esta oportunidad y ya mismo los regalos también. Te voy a preguntarle, ¿qué equipo fuerte, importante, sondió en algún momento Narciso y no pudo ir? Así, esas oportunidades que siempre dicen los profesionales, mira, a mí me llamaron de Europa tal equipo o hubo esta posibilidad pero no se pudo ir. ¿Hubo alguna oportunidad importante? Sí hubo, ¿sabes? Hubo, hubo muchas oportunidades me acuerdo que de Estados Unidos me llamaron muchas veces de Estados Unidos, Estados Unidos me llamó Chicago, me llamaron algunos equipos y con un buen sueldo y todas esas cosas pero bueno, a última hora no sé qué pasaba y se caía. Ahora, cuando vine para el clan o para Muchoruna me acuerdo, me llamaron de México otra vez para volver a México y por ahí se filtró el rumor, Narciso estaba con la rodilla y automáticamente se cayó y eso y eso me molestó un poco. Me molestó un poco. Yo soy barcelonés. ¿Hubiera jugado en el melego o no? Ya la plena, ahora sí. Ahora ya, ya explicó que fue molesto. Nos contó que sí, que por estar enojado y que el momento y que sí, que no. ¿Hubiera jugado en el melego o no? No creo, ¿sabes por qué? Porque yo llegué una vez de México y me estás esperando la sur oscura en el aeropuerto por el mismo rumor, un rumor que hubo que no, que Narciso va a volver va a volver de... Me acuerdo que cuando yo llegué a América me llamó, me llamaron de embele. ¿Ah, sí? Y una figura muy alta. El duro, el duro. El duro de duro. Y te ofreció materiales, es decir, 20, 20. Así, te pago lo que te paga América y libre de todo, o sea, hay 20, o sea, entonces, yo le digo, pero, voy llegando recién y necesito experimentar a ver qué es lo que se siente acá, todas esas cosas, entiendes. Y yo llego, llego, no sé, una vacación, llego acá y estaba la sur oscura. Y me dicen, Narciso, no me acuerdo, ellos me decían, Narciso, me abrazaban, Narciso, mira, no cometa esas cosas, te amamos, eres un ídolo para nosotros, ya, eres un referente. Un referente total en Barcelona. No dañes eso, mira, Barcelona está en la calle, Barcelona está en toda parte, así que no lo dañes, Narciso, o sea, nosotros te queremos mucho, después de ir a la liga, después de ir a cualquier lado, no comete el error y también. Con el 100 gole a Barcelona, ¿qué ha sido? ¿Ah? ¿Pero no le hiciste goles a Barcelona? ¿Todo que no? ¿Ah? ¿Sí? Pero a ver, pero después de ser campeón, ¿no le volviste a ser goles? No, no le ha hecho goles a Barcelona, no le ha hecho goles a Barcelona, no le ha hecho goles a Barcelona. No tenía la oportunidad de jugar, ¿sabes? Cada vez que quise jugar, siempre me ha lesionado cualquier cosa, en serio, nunca pude jugar con Barcelona. Bueno, agradecido Narciso, tenemos unos estalles de nuestros auspiciantes, de Spot, Spot.es, en Instagram y en Facebook, mandan estos audífonos, que de vez en cuando, al mojar a sus hijos, que están independientes, esté mismo ahí en la casa, y también una camiseta personalizada de Cuaprom, con el número Narciso Mina, y el número 17, con el que quedó goleador en el 2012, también un detalle para ustedes, de nosotros. Agradecidos por esta oportunidad, Narciso, deseándoles lo mejor, en lo de técnico, en lo de empresario, en todo lo que vaya a emprender, la verdad, las puertas abiertas aquí en Fútbol Sin Cassette, y agradecido con ustedes, compañeros, por habernos acompañado. Gracias, un abrazo. gracias, 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 la verdad. Este programa, Fútbol Sin Cassette, llegó gracias al auspicio, de Total, muchas gracias por acompañarnos.